La Secretaría de Economía del Estado continúa los trabajos para colocar a los interesados en más de 640 vacantes disponibles en el Corredor Industrial Zacatecas-Fresnillo. Asimismo, la Subsecretaría de Empleo implementó programas como Brigadas del Empleo y de Intermediación Laboral para cumplir este objetivo. El secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda, informó que las Brigadas del Empleo impulsan la vinculación laboral en localidades alejadas de la capital o cabeceras municipales. Se entrega también un periódico en hogares de familias zacatecanas, con información de vacantes y programas del gobierno del estado. El programa de intermediación laboral es el más amplio de todos. Mediante este se proporciona información y asesoría tanto a empleadores para definir, perfilar, publicar y cubrir sus vacantes, como a buscadores de trabajo para postularse a estas con base en su perfil laboral de manera presencial o a distancia. Algunas de las empresas que ofrecen estas vacantes son Lear Corporation, Macep, Nagakura, Coide, Vegati, Limpiamex, Cessantoni, Agroservicio El Molino, Exploraciones Mineras Rodríguez, Pipas Ledesma, Liverpool, Cuculcán Concretos, Planificadora Santa Cruz, Isaac, entre otros. Cualquier interesado en trabajar en alguna de estas empresas puede solicitar informes en la Avenida Regional de Fresnillo, ubicada en el interior de la Presidencia Municipal, en Avenida Plateros, número 1103, Colonia Las Arboledas, Fresnillo, Zacatecas, o bien llamar a los números 493-983-7453 y 493-983-7450. Gracias. Gracias. Gracias.